Va Zamba para Olvidar, Patricio Orellano, Laura Novoa. Preparados, listos... Y a cantar. No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi Zamba para olvidar Y hace rato que te extraña Mi Zamba para olvidar Mi Zamba para olvidar No les avise por las dudas No, pero ya ella se da cuenta Se da cuenta Gracias a todos Porque aparte era una responsabilidad Cantar esta canción Que es una canción icónica Del folclore Y queríamos hacer un homenaje También con esta vestimenta Gracias a Lana Y Alec